Médica Campestre Fundado en 1992, Médica Campestre es uno de los hospitales de mayor prestigio en la ciudad de León, Guanajuato. Su evolución ha trascendido gracias a la búsqueda constante de nuevas tecnologías que contribuyan a ofrecer un mejor servicio de salud. Comprometidos en mejorar la calidad de vida de sus pacientes, en Médica Campestre cuentan con un equipo de especialistas de gran trayectoria, instalaciones modernas de primer nivel y procesos médicos certificados que te darán la confianza de que estás recibiendo la mejor atención. Actualmente, la ampliación y crecimiento del hospital les ha permitido realizar proyectos como la Torre Médica 1, 2 y 3, tener más de 300 médicos de 62 especialidades y diferentes áreas de servicio. Entre ellas, se encuentran el área de terapia intensiva y neonatal, área de urgencia, área de diagnóstico por imagen y centro cardiovascular. Cumpliendo sus primeros 30 años de servicio, Médica Campestre se ha mantenido como la mejor opción en servicios médicos privados y hospitalarios de la región, mostrando siempre calidez y alto sentido humano en la atención al paciente.